El Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Grajan Casasuz brindó una atención de primera por parte del personal médico, manifestó la señora Elvira Hernández Cruz, una de las beneficiarias de cirugías de éxito de prótesis de rodilla. Dentro de la jornada de prótesis de cadera y rodilla realizada por la Secretaría de Salud a través del nosocomio, el programa se efectúa anualmente, se evalúa junto con los médicos a los usuarios para recibir las prótesis correspondientes, recursos otorgados por parte del Instituto del Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal. Doña Elvira platicó que sus malestares fueron derivados de un problema de osteoporosis, lo que generaba dolores en su rodilla derecha e incluso su sobrino le ofreció comprar una silla de ruedas, pues las molestias no le permitían tener mayor movilidad. Yo después buscaba la forma de que una cirugía, porque me decían que con una prótesis lo intenté. Mi rodilla cada día peor, se me abrió la rodilla hacia afuera y ya que últimamente eran los huesitos que pegaban porque me dolía mucho. Yo me sentaba y yo ni trababa la costura, estaban mis máquinas sentadas, yo costuraba y venían y hablaban conmigo. Dicen la sobrina, está re bien mi tía, se platica y se ríe. Sí, pero cuando me paraba ya no podía yo para paso. Me costaba ya de tanto intentar hasta que podía yo caminar. Con un diagnóstico otorgado por los especialistas del nosocomio, el cual era un desgaste en su rodilla, la fe en Dios le permitió recibir la noticia de que tendría una prótesis por medio del Juan Grahan. Tras su cirugía, la atención recibida le dio satisfacción, pues la trataron con amabilidad en todo momento, reconociendo su trabajo. Pues el desgaste, que es un desgaste ya agudo que tenía yo en mi rodilla y que ahí solamente con la cirugía. Me operaron el 9 de este mes de noviembre. Y pues no recuerdo exactamente si dijeron, porque creo que a las 3 iba a entrar y a las 6 salió la operación. Salí consciente, gracias a Dios. Me gustó, le dije a las muchachas después que me sacaron a la sala de recuperación, le digo, me da gusto, digo, porque ustedes sí trabajan. Y me dice una de las enfermeras, que era doctor, pues qué bueno que lo reconoces, porque hay mucha gente que no reconoce nuestro trabajo. No, ustedes trabajan y miran donde muchachos que iban y venían y se preparaban todo para la cirugía. Me anestesiaron. La señora Elvira Hernández Cruz, de 70 años, indicó que en todo momento sus familiares estuvieron informados por el médico cirujano Pablo Domingo Hernández, a quien también agradeció y destacó su labor. Yo salí de, me llevaron a mi cuarto pues, y este, y afuera estaba mi hermana con, mi sobrino, yo lo crié a mi niño, este, mi hijo le digo, pero es mi sobrino. Este, estaba el pendiente cuando salió el doctor, el doctor Pablo Domingo Hernández de la Cruz, salió a decir y dice, ¿y tú qué parentesco tienes? Ella es mi mamá, y ya le dijo que tenía yo que es una andadera, y este, y ya le digo, pues los datos que todo había salido bien, que no sé qué, y pues ya, tranquilo. Y este, y yo ante todo le doy gracias a Dios, al doctor Héctor García, que me, que me invitó, que me avisó que había esta campaña, y al doctor Pablo, Pablo Domingo, muy buen cirujano, me operó. Tras una operación exitosa, invitó a las personas a que acudan al médico a tratarse, ante cualquier malestar, pues la atención es de calidad. Pues el dolor grande de la rodilla, ya no sé, me duele la pierna, lo normal, que pues, imagino que tiene que doler, es que es una operación gran, pero gracias a Dios lo voy superando poco a poco. Ya también me dieron cita para enero, para ir a rehabilitación, y después creo que me dieron una para el especialista, el que me operó. Y pues ahí estamos, ya estamos agendados, gracias a Dios. Los que me vienen a visitar aquí, mi familia y mis amigos, una atención de primera, me dio mucho gusto. Mi hijo, es que me dice, dolió, me dolió, le digo, pero vale la pena. Y dice, pero te querías operar, sí, porque no quiero andar en silla de ruedas, le digo, y este, y dice mi hermana, no le diga a nadie, dice que te dolió, porque ya no se van a querer operar. No, le digo, pero si quieren andar sin, en silla de ruedas, así van a hacer, así lo van a dejar con el dolor, le digo. Daniel Torres, Cámara Olajo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.